¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Cuál es la jerarquía de los ángeles? La dificultad es que la Biblia no identifica tal jerarquía de ángeles. En la Biblia vemos que podría haber diferentes tipos de ángeles, si hay diferentes tipos, podría haber algún tipo de jerarquía. Si existe una jerarquía, la Biblia no nos lo dice explícitamente. Si fuera importante para nosotros saberlo, la Biblia nos lo habría dicho. El término ángel simplemente significa mensajero y enfatiza el trabajo que realizan los ángeles. Algunas ramas de la teología cristiana han propuesto una jerarquía de ángeles de nueve niveles de la siguiente manera. Orden más alta o primero. Serafines. Querubines. Tronos. Orden medio o segundo. Dominios. Virtudes. Potestades. Orden más bajo o tercero. Principados. Arcángeles. Ángeles. Serafines. Serafín en singular. Es simplemente una palabra que significa ardiente o brillante. Los serafines son mencionados como seres angelicales sólo en Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4. En el año que murió el rey Usías villó al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dado que la palabra serafines es simplemente una descripción, es posible que los serafines sean simplemente seres ardientes que pueden o no ser un tipo distinto de ángel. Querubines. Querubín en singular, se menciona numerosas veces en las Escrituras. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén, se colocaron querubines allí para proteger la entrada. Génesis capítulo 3 versículo 24. La gran mayoría de los casos en los que se mencionan querubines están en conexión con el arca del pacto, ya que la figura de dos querubines adornaba la cubierta del arca. Éxodo capítulo 25 versículos 18 al 20. Capítulo 37 versículos 7 al 9. Primera de Samuel capítulo 4 4. David canta un cántico de alabanza a Dios en el que dice que Dios y cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. 2 Samuel 22 versículo 11. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios saliendo del templo, también ve a los querubines llevando el trono de Dios. Ezequiel 10. En el versículo 14 se describe que los querubines tienen cuatro caras, la de un querubín, la de un ser humano, la de un león y la de un águila. Sin embargo, dado que los ángeles son esencialmente seres espirituales, es posible que simplemente se le aparecieran a Ezequiel en esta forma para esa visión reveladora en particular. Solo hay un arcángel nombrado en las Escrituras, Miguel. Se le menciona en Judas capítulo 1 versículo 9. La voz del arcángel se escucha en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, sin mencionar su nombre. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 describe una guerra entre Miguel y sus ángeles y el diablo y los ángeles. En Daniel capítulo 10 versículo 13, versículo 21 y capítulo 12 versículo 1, se describe a Miguel como un príncipe angelical. El hecho de que Miguel fuera el líder de los ángeles encajaría tanto con el título de arcángel como con el papel que desempeña. Arcángel puede ser un rol más que un tipo distinto de ángel. Otro ángel individual, Gabriel, también se menciona en las Escrituras. Gabriel entregó mensajes sobre el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1 versículo 19, y Jesús, Lucas capítulo 1 versículo 26. Al hablar con el padre de Juan, él se describe a sí mismo como alguien que está en la presencia de Dios. No se menciona qué clase de ángel Gabriel puede ser. También entregó mensajes a Daniel en respuesta a su oración. Daniel capítulo 8 versículo 16, capítulo 9 versículo 21. Daniel lo describe como un hombre, lo que significa que Gabriel apareció en forma humana. Nuevamente, como los ángeles son esencialmente seres espirituales, no tienen cuerpos físicos, pero parece que pueden aparecer en diversas formas. Miguel y Gabriel son los únicos ángeles mencionados por su nombre, pero sabemos que hay innumerables ángeles que sirven a Dios. Cabe señalar que, aunque los ángeles tienen mayor poder y gloria que los seres humanos, son los seres humanos los que son creados a imagen de Dios, y son los seres humanos, no los ángeles, quienes reinarán con Cristo. Hebreos capítulo 2 versículo 5. Son los seres humanos, no los ángeles, quienes han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 2 versículo 16. Los ángeles son siervos de Dios que ministran a los creyentes. Hebreos capítulo 1 versículo 14. Desde una perspectiva, los ángeles son ciertamente más grandes que las personas. Sin embargo, desde otra perspectiva, los seres humanos ocupan el lugar principal en el orden creado por Dios, y los ángeles están hasta cierto punto excluidos. No entienden la redención como la entienden los hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. El término ángel guardián nunca se menciona en las Escrituras, aunque comúnmente se asume este concepto. Quizás se base en Mateo capítulo 18 versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Finalmente, están los ángeles caídos. Judas capítulo 1 versículo 6 los menciona, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Al igual que Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En resumen, abunda la especulación, pero no existe una jerarquía elaborada de ángeles revelados en las Escrituras. Serafines y querubines se mencionan en estrecha relación con el trono y la gloria de Dios. Dado que serafín simplemente significa ardiente, puede ser una descripción de un ángel en lugar de un tipo separado. Los querubines y serafines generalmente se describen como criaturas de otro mundo. Miguel es el arcángel, lo que indicaría que tiene un papel distinto, pero no necesariamente que sea un tipo distinto de ángel. Gabriel es un mensajero importante para Dios. Cuando Gabriel aparece, normalmente se le identifica como un hombre, al igual que otros ángeles cuando se aparecen a los humanos. Los ángeles hacen un trabajo importante, pero nunca se nos anima a fijarnos en ellos y, por supuesto, se nos prohíbe adorarlos. Colosenses capítulo 2 versículo 18. Vencido por la gloria de sus visiones, Juan registra, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Los ángeles simplemente sirven en segundo plano y dan gloria a Dios. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.